¿Qué? ¿Comimos? ¡Dotito Perni! ¡Hop! ¡Eh! Es un video, mira. Ya dejé de ponerte ahí. Hola chicos, hoy nos vamos a comer regaditos. Míralos. El regadito, miren. Miren, este es el de mi primo y este es el mío. Ten. Hay que comérnoslo. Espero que no les dean hambre. Está riquísimo. Ojalá ustedes lo prueben. Vivimos en Ecuador. Deja de tapar la cámara. Que vivimos en Ecuador. Oigan chicos, like, quipen, campanita, peten, like. ¡Adiós! No, adiós no. Peten, campanita, like y que peten. Comenten estos videos. ¡Adiós! No, adiós no. Suscríbanse, denle like y a la campanita. Comenten en nuestros videos. Que les encanta. Y... ¡Adiós! Adiós no. Ya, comémonos los helados. Haremos un corte comiéndonos. Sí, sí, sí. Como necesitamos recién chupando el helado. ¡Oigan chicos! ¡Pero, mi jugo te acaba de hacer un helado, un jugo! No lo entendieron. ¿Lo entendieron un jugo? Yo creo que sí le entendieron. ¡Qué! ¡Claro que no nos decimos! Déjame ver. ¡Adiós! ¡Déjame ver el helado! ¡Claro que este lugar cierre! ¡Y mi gira es el castillo donde me perfeccionaré! ¡Aquí arriba no pide grabar! ¡Videos! ¡Papá! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí te pide grabar! ¡Oigas, Ticón! ¡Ya no hay día! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué sabor!